hola queridos amigos de youtube nuevamente aquí álvaro0617 comentándoles un juegazo de mi gran amigo el javier que vive en chile este loquido, me ha ayudado harto este loquito a buscar suscriptores y él me dijo ya pues álvaro poneme una racha ahí en youtube yo le dije ya pues guacho yo te voy a ponerte una racha no te preocupes toda la cuestión y me dijo ya tengo una racha re buena con sniper y lo vi loco y yo me quedé calladito hermano super calladito porque el loco puta loco un juegazo a puro sniper el loco y si ustedes pueden ver el loco es 4-0 en estos momentos y recién está empezando a jugar claro que no sé si el loco ya sabía jugar como si pero el loco es un jugador completito así es amigos y como él me contacto para para hacerle un vídeo a él me dijo álvaro puta poneme un poneme un vídeo poneme un juegazo ahí para que la gente me pueda ver y me pueda hacer conocido en youtube yo le dije no hay problema amigo yo te voy a subir el vídeo aquí a youtube loco y tú vayas a guiar así súper pero súper súper popular en chile porque este canal es de ustedes chiquillos y este canal se van a hacer conocidos ustedes acá porque así compadre vamos a jugar y así todo el mundo se va a hacer conocer en mi canal y vamos a mostrar que en chile hay buenos jugadores compadre en chile hay locos que la llevan no solamente en chile en latinoamérica en total si tienen amigos colombianos amigos peruanos por favor traigan los chiquillos peruanos colombianos y por favor esa cuestión de de hacer nacionalista por favor lo dejamos de lado porque aquí como que todos tenemos que ser hermanos cachai o no ahí el loco va con su sniper ahí tratando de buscar a los loquillos loco a puro sniper el loco le dio cualquier color si a puro sniper quería matar él se dio el lujo de puro matar al sniper también tiene otra racha súper buena loco que el loco le gustó esa racha que se llama Javier y no sé cuánto años tiene tiene creo que tiene como 14 años mira y va a estar Javier va a mírenlo 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 10 3 compadre Javier un jugadorazo un jugadorazo y el loco también me ha ayudado harto loco porque el loco puta me apoya en youtube loco le gusta la manera que yo yo hablo en youtube le dijo ya hacemos un vídeo porfa y todo el mundo va a querer ahora que tengo un montón de gente que quiere que le suba vídeo entonces ahora le dije que le tenía el fin de semana le diéndole ya ya el tiro al tiro pero está tan ocupado chiquillo no podía subir el vídeo entonces aquí está la famosa creo que imparable saca aquí o nuclear no sé lo que saca pero luego lo saca puro sniper o no sé si saca esta cosa la cosa es que se sacó una racha este loco y como él quiso estar en youtube y dijo voy a sacarme una pura racha puro sniper porque quiero estar en el canal de alvaro0617 el canal de anti beaver no mentira pero como les digo chiquillo él quería salir en este canal quería salir en youtube y él me dijo pucha yo quiero estar ahí yo quiero verla ver qué tal se me veo en facebook toda la cuestión y que la gente me conozca como como juego él también tiene un clan que se llama los no y voy a presentar al clan de yo como cualquier persona que quiera que presente su plan loco bienvenido por acá porque voy a empezar a presentar clanes para que se den a conocer más en chile y y que no empiecen a que son clanes malos clanes buenos como él es súper buena onda el javier el loquillo es súper humilde loco me dice solamente sabéis que álvaro creo que presentes mi clan pero que no no creas que son buenos o cosas así porque nos gusta divertirnos también tienen el monito que tiene una voz angelica a ese niño pero ahí van a verlo mañana lo voy a entrevistar oa lo mejor lo entrevisto hoy pero no sé cuando lo vaya a entrevistar tampoco le gusta justin beaver y eso es lo que más me gusta del monito pero me dijo no yo no me gusta justin beaver pero el monito ustedes van a ver mañana en el vídeo no sé cuando lo saque como el monito larga porque yo lo llamo monito tierno pero mejor no le hablo más de él ustedes van a ver mañana ustedes se van a dar cuenta esta mañana lo que va a hacer es lo que va a estar pasando aquí en algo en 007 0014 00 no sé 06 17 loco buena racha loco loco como me mata loco animal animal yo no me gustaría encontrarme con este loco la perdió mi compadre en este round pero igual va a 74 98 y el loco no se da por vencido es como como se llama este loco yo no me doy por vencido hueco cállate hueco es verdad tengo que quedarme hueco tengo que quedarme hueco tengo que quedarme calladito Luis Fonsi ese mismo y si pues chiquillos otra cosa aprovechando este vídeo para decirle a toda la gente que quiere subir vídeos a youtube y quiere aparecer en youtube póngase en contacto conmigo o manden un correo a álvaro maldonado 13 no me crece no mentira álvaro maldonado 13 arroa gmail.com me dicen hola soy soy un loco que quieres aparecer en youtube quiero darme conocer en chile o en cualquier país en latinoamérica lo que sea loco y me gustaría que subieras un vídeo mío acuérdense álvaro maldonado 13 álvaro maldonado 13 arroa gmail.com gmail puta aprenda a hablar español se me pega chiquillos y eso es muy chiquillos otra a love star a puro sniper el loco a puro sniper y ahí está recién por eso tenía esa rachita puro loco ahí va ah el loco es cuadrazo y como ves se está haciendo conociendo haciendo dando a conocer en chile compare él se está dando a conocer en chile mucha mucha gente también se puede estar aquí en este canal mostrando sus vídeos mostrando sus habilidades para que todo chile o todo latinoamérica lo puedan ver y también de repente los americanitos porque también voy a empezar a transmitir en en inglés para que los locos hay quien así a estos locos son súper buenos son una bestia jugando los latinos para que tengan respeto y no los vean como una mierda cachai como que nos gusta Justin Bieber porque la única hueá buena que tiene los hueones que ellos creen que es Justin Bieber aparte de ser gay un pendejo rebelde que solamente le gusta por el anus mentira no acabo de decir eso si es verdad lo dije me gusta por el anus ¿me escucharon? a Justin Bieber le gusta por el anus mentira chiquillón Justin Bieber es cosa de coooo mira medio quiz cop loco también esta alusión del sniper loco antes había me gustaba antes el sniper yo no soy bueno con el sniper pero podía ir a hacer quiz cop pero ahora después que lo marcharon la hueá quedó como la hueifa loco quedó peor que Justin Bieber después del tsunami y lo violaron 20 buenos en un hospital mentira loco no acabo de decir eso pero bueno chiquillos este famoso Javier Javier tiene otra cuenta también el Javier el Javier y un jugadorazo compare va a 53 save mi compare aquí y a puro sniper y dándole y dándole color ah y dándole y dándole color el loco un jugador completo ustedes pueden ver loco el loco un jugadorazo loco y ni siquiera esta campeando cachai anda con el sniper ah para que todos crean que de repente no campero campero no compare estos son los jugadores que hay en Chile en estos momentos y se están dando a conocer gracias a este canal me pido por favor que se sigan suscribiendo al canal ya me esta yendo super bien 60 suscriptores en dos semanitas estamos super bien chiquillos esperemos que sigamos creciendo para que nos empecemos a conocer mucho mas y mucho mucho mas aquí en aquí en el canal de youtube de los gamers chilenos o de los gamers latinos porque gamers latinos suena maestro porque quiero subir videos otro lodestar loco otro lodestar loco para la po loco no te aburrís ese loco se tiró al agua que echaste yo me salvo de este hueon dijo se tiró al agua así y me tiró un piquero porque yo me salvo de este hueon mira que este hueon mata mas que la cresta loco pero asi es la cosa como hacha bien loco dale eh muy buena muy buena muy buena loco me gusto como juega y para que todo chile lo conozca y para que todos sus amigos en facebook le digan ah mira ahi esta el Javier mira esa partida y porque de repente tenis que mostrar las partidas asi solamente las tenis que mostrar mira esta es la partida que me saque no no ahora los compares las van a mostrar ustedes en facebook y las van a tener en youtube loco si quieren pero ya mira 20 un 20 mi compares buena loco sacaste una medalla 20 sin morir guacho su respeto a Javier loco perfecto es un jugador completo este loco y conocido a encima en chile se va a ser mas conocido la hay chistrite de nuevo ya por loco paren a este loco en serio se llega a morir no quiero morir va 76 76 a puro snipes guacho 76 a puro snipes guacho yo este es el bueno yo creía que el único time pero bueno si la de chile no guantes pero este loco se paso loco porque igual el loco es se mataron pero no importa es lo de menos jeje bueno chiquillos se quedan suscribiendo a mi canal y que les vaya super bien pu mi compares salio aqui 72 7 loco un jugadorazo bueno un saludo y hasta la proxima adios gracias